Música Último bloque con Merina y Natalia y preparen lápiz y papel no mentira, no existe más, eso es muy antiguo preparen el celu, graben porque nos van a contar que tenemos que hacer, que se puede hacer en casa bien, para empezar a tener una alimentación dentro de un presupuesto si, medio medio, bien, empiezo por el desayuno Beli dale, en cuanto al desayuno el pan, el pan, el clásico pan es un alimento que hay que tenerlo en cuenta porque tiene un 1% de grasa en cambio las galletitas que suelen tener mayor costo tienen 18% de grasa por ende, el pan, un miñón porque el tema es que no hay alimentos prohibidos ni permitidos uno tiene que saber cuánto debo comer de tal alimento y con qué frecuencia semanal o diaria lo debo consumir entonces, no hay prohibidos no hay permitidos claro genial bien entonces, un miñón de pan con queso, con mermelada solo depende de los hábitos por ejemplo, si es un niño o un adulto y después, por ejemplo si no les gusta la leche ¿tostado o...? el fresco, por ejemplo tiene digestibilidad más lenta entonces le va a dar más saciedad ah bien y si no toma leche porque no la tolera porque no le gusta porque no pudieron comprar ese día pueden reemplazarla por queso bien y si no, si puede incorporar una fruta pero pan mermelada manteca queso que no precisa ser todo light o descremado siempre les digo compren lo que puedan comprar y el tema está en la porción que van a consumir y todo lo que van a hacer durante el día con esa alimentación perfecto desayuno y merienda similares pueden hacer una torta casera y bueno y consumen una o dos porciones siempre les digo en desayuno y merienda que no pongan en la mesa los paquetes de galletitas o la torta completa sino que fraccionen lo que van a comer y el cerebro empieza a adaptarse a comer esa cantidad porque es un tema de hábito de alimentación bien ahora te voy a decir la receta de mi abuela y voy a decirme muy bien la abuela si es que está muy bien la abuela siempre decía que el área de las verduras en el plato ahora estoy hablando de almuerzo-cena era tres cuartos del total perfecto bien la abuela muy bien aclaro tema plato que es algo que se está trabajando mucho ahora viste que cada vez los platos son cada vez más grandes cada vez más gourmet y si uno tiene el plato grande pero llena la porción en el medio está bárbara pero el tema que por ahí se trabaja mucho claro que vos ves el plato es grande lo lleno entero entonces por ahí hay pacientes que yo les recomiendo volver a los platos de antes a los de vidrio chiquititos que teníamos para volver a fijar visualmente la porción que debemos comer ¿y como pan o no como pan? y en general en general es por ejemplo un miñón para control de peso hablando de una persona con una actividad física un equilibrio en su salud un miñón en cada comida podría ser aceptable pero no está la galletita hay que reemplazar no pongo la tira de pan en la mesa no pongo la tira de pan en la mesa bien masticar los alimentos ah si eso masticar comer despacio no estar tanto pendiente de mirando la televisión de estar atento a que estamos comiendo que el cerebro registre que estamos alimentándonos en ese momento entonces mastico dejo el cubierto agarro el vaso de agua vuelvo a agarrar el cubierto no es corto y voy tragando como se suele alimentar entonces eso es un hábito que hay que enseñarle los adultos a los niños desde que sean pequeños y fruta la fruta en almuerzo y en cena de postre es una opción super válida y puede ser también a media tarde a media mañana las verduras en almuerzo y cena las verduras que puedan consumir comprar si tienen la huerta carne con una vez al día una porción pequeña es suficiente que ahí tenemos el hierro y la vitamina B12 o sea que suele pasar a veces en algunas familias que bueno hoy pudieron comprar la carne y hoy comen 3 o 4 bifes cuando en realidad sería uno por día claro tal cual bien y siempre en la mesa está bueno para tener un buen hábito de no poner las fuentes con comida para no tentarse de seguir repitiendo si levantarse a servir sirvo los platos y dejo la fuente en la cocina perfecto después decíamos el tema del aceite se cocina con mucho aceite mucha fritura y es caro también es mucho el consumo de aceite que hace mal y es un mayor costo para la familia chicas les prometo que nos vamos a volver a encontrar porque esto hay que está bueno contar y no siempre uno tiene a mano una nutri para que para preguntar y para saber así que gracias a las dos por habernos acompañado pero me quedó muy corto el tiempo así que las voy a volver a convocar gracias un placer enorme gracias gracias por invitar a ustedes gracias por habernos acompañado nos encontramos el próximo miércoles pero quédense en la pantalla de TVCO porque ya llega Circaos Vuelta al Mundo hicieron posible este programa Donne-moi une suite aux Ritz je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel je n'en veux pas donnez-moi une limousine j'en ferai quoi offrez-moi du personnel j'en ferai quoi un manoir à Neuchatel ce n'est pas pour moi offrez-moi la tour Eiffel j'en ferai quoi je veux de l'amour de la joie de la bonne humeur ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur moi je veux crever la main sur le coeur allons ensemble découvrir ma liberté oubliez donc tous vos clichés bienvenue dans ma réalité j'en ai marre de vos bonnes manières c'est trop pour moi moi je mange avec les mains et je suis comme ça je parle fort et je suis France excusez-moi finis l'hypocrisie moi je me